Tengo rojo el corazón Es armada un abrazo Por hacer mi romance Nunca no sucedía Tengo tanto para amar Es como dulce de vela No vienes miedo llenando la leche No vienes no vienes de mí Todo el mundo quiero contarle a mi madre No vienes no vienes de mí Soy un monstruo que vuelva a amarte esta noche Puedo hacerte sentir bien que quiero Todo el año que mucho ha vivido Ay, ¿quién es el problema del dolor? Cuando me hizo el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No vienes miedo enamorarte No vienes no vienes de mí 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 Y, ¿quién es el problema del dolor? ¡Felicido! ¡Felicido! Espera un poco ¡Felicido! 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 Felicido! Felicido ¡Gracias por ver!